Para este llamado pudiera llegar a Marcelo Ebrard Simplemente que cumplan con sus funciones Que hasta ahorita no han dado buen servicio Ya basta tanta injusticia con nuestros compatriotas Pedimos la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores del canciller Marcelo Ebrard Casabón Que sepan atender a su gente, capacítelos cada mes Denle unas relaciones humanas junto con usted también Dando números de teléfono que nunca contestan Que necesitamos reformas en los consulados Ha sido una persona prepotente Por discriminar a los mexicanos por su estatus Lo que pedimos es que renuncie el líder Estamos pidiendo su expulsión por todos esos malos servicios que también están dando Un llamado a Marcelo Ebrard Fuera Jorge Islas Exigimos la renuncia de Jorge Islas Ya no más mentiras, ya no más simulación por el bien de todos Pedimos la renuncia de Jorge Islas Fuera Jorge Islas